... ...todo el mundo se tenga, si todo el mundo lo confiesa... ...que no hay en el mundo todo doncella más hermosa... ...que la emperatría de la mancha, la sin par dulcea del toboso. Quieto, ¿no ves que es un loco? Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora... ...que decís, mostrarnos algún retrato de ella, aunque sea tamaño... ...de un grano de trigo, que aunque sea tuerta de un ojo... ...y del otro le mane vermellón o piedra azufre... ...no le manda caray infame, sino ambar y algalia entre algodones... ...pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho... ...contra tamaña verdad, como es mi señora. ...compañeáis gente cobarde, gente cautiva... ...sigamos... ...y confesad todo cuanto se exige... ...atended, que no por culpa mía, sino de mi caballo... ...estoy aquí tentado. ¡Ay, caballeros andantes, ay! ¡Socorredme! ¡Mi señora! ¡Ay! 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 ¿Dónde estás, señora mía? Que no te duele mi mal... ...o no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal. ¡Señor Quijano! ¡Señor Quijano! ¿Quién ha puesto a vuestra merced esta suerte? ¿Tenéis alguna herida? ¡Oh noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal! Mire vuestra merced, señor, pecador de mí... ...que yo no soy el marqués de Mantua... ...sino Pedro Alonso, vuestro vecino. Venid conmigo al pueblo.